Servigrute impone un nuevo concepto en servicios para la gran minería e industria de la zona norte, estándares de calidad y seguridad certificados, la experiencia de su personal altamente capacitado y una infraestructura con tecnología de avanzada garantizan a nuestros clientes el éxito de sus operaciones industriales. Hemos podido desarrollar así toda nuestra actividad comercial en el gran desafío del desarrollo de los proyectos mineros de nuestro país, específicamente entre la segunda y la tercera región. Desde 1996, nuestra empresa ofrece servicios de arriendo de grúas móviles con operadores, traslado de equipos a todo tipo de faenas y movilización de cargas externas de gran tonelaje. Una moderna flota de camiones nos permite satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas del día, todos los días del año. Con el desarrollo del tiempo y en el avance tecnológico que nuestro rubro nos impone, hemos logrado desarrollar el liderazgo en esta gran actividad que nos permite hoy día posicionarnos en el ámbito de la gran minería. Un staff de profesionales, técnicos y operadores certificados por los fabricantes de nuestros equipos, comprometidos con el cumplimiento de los requerimientos de nuestros clientes a través de la implementación de un sistema de control integrado, que vela por la seguridad de nuestros trabajadores y cuida el medio ambiente. La industria minera es una de las más exigentes en cada una de sus etapas. Para cumplir con los altos estándares de calidad, Servigroup cuenta con las certificaciones internacionales ISO 9001, 14001 y 18001. Nuestra empresa trabaja con fuerza en las operaciones mineras, industriales y de la construcción, operaciones portuarias y de complejos astronómicos. Servigroup impone un nuevo concepto en servicios para la gran minería e industria de la zona norte.